Y con eso te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a comenzar en versículo 23. Quiero explicarte qué es lo que está pasando aquí. Jesús habló a sus discípulos, no solamente a los doce, pero había muchos de ellos. Eran muchos los que estaban ahí, que eran discípulos en esos momentos o que podían ser en otro momento. Estaba en una montaña al lado del mar de Galilea, es el monte de la Beatitud. Y es una montaña que tiene mucho pasto, mucha hierba, muchas plantas. Y ahí estaba Jesús hablando a las personas. Y Él estaba diciendo, vamos a comenzar el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasilla, sino sobre todo el candero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hace alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vamos sección por sección a través del sermón de la montaña. Y no estamos tomando muchas secciones. Estamos discutiendo tres o cuatro versículos. Y yo entiendo que esa es la manera correcta de hablar. Y a veces perdemos el ritmo. Esto es un mensaje continuo, como una parte se conecta con la otra. Así que vamos a pensar cómo es que fluye hasta este punto. Jesús empieza describiendo las cualidades o las características de los ciudadanos del reino. Bendecidos son los pobres de espíritu. Bendecidos son los que tienen sed de justicia. Él describe las características de estas personas que pertenecen al reino. Y también después da como una advertencia para que estas personas pueden ser perseguidas. Y lo último que dice es que bendecidas son estas personas que serán perseguidas. Y de cómo la persecución puede afectar a estas personas. Cuando el pueblo de Dios es perseguido, su instinto, y es algo que podemos entender, es huir. Piensan en huir y volver a un caparazón cristiano para protegerse. Y escapar a nuestra misma comunidad cristiana. Y Jesús dice esto que no. Que los ciudadanos de su reino tienen un rol muy importante. Tú eres como la sal de la tierra. Tú eres como la luz del mundo. Y Él no está diciendo que tienes que salir e involucrarte con el mundo. Aunque el mundo te persiga. Y esto es un mensaje muy grande para nosotros. No tan solo voy a hablar de esto. El gran mensaje es este. Es que tu vida como un discípulo no es tan solo para tu beneficio. En el corazón de tus acciones. En tu corazón o en tus acciones. Lo que Jesús quiere de nosotros es que miremos a un mundo que te puede perseguir y oponerse a ti. Pero Dios quiere estar en tu presencia. Y al hacer esto, Él hace una analogía entre dos sustancias y nuestras vidas como discípulos. Lo primero que dice es esto en el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Esa es la primera ilustración que nos da. Tú eres la sal de la tierra. Los discípulos son como la sal en diversas maneras. Una manera es que son como sal, es como que son preciados, son importantes. En el mundo antiguo, la sal era una comunidad muy importante. Había problemas con refinarla, con obtenerla, y la sal era bien preciada. Y había tiempos y lugares donde los soldados romanos pagaban en sal. ¿Te puedes imaginar eso? Vas a buscar lo que ganas por trabajar y te pagan en sal. ¿Te imaginas eso? Pero era tan valioso de que tú podías venderlo o intercambiarlo. La sal era preciada. Y Jesús dice que mis seres preciados son esparcidos por el mundo. Y la segunda función de la sal es porque puede ayudar a preservar las comidas. Ahora, en el mundo que vivimos con los refrigeradores y los congeladores, no vemos a la sal como un preservativo, pero en el mundo antiguo era una de las pocas cosas que se podía hacer para preservar la carne, porque se curan las cosas con la sal para que duren. Y la sal se veía como algo que podía preservar otras cosas. Y Jesús está pintando una imagen con esto. Sal por ser preciada con un preservativo. Y la sal también le da sabor. Para eso es lo que lo utilizamos en este momento en nuestra cultura. Nos gusta la sal porque hace que las cosas sepan mejor. A algunos de ustedes les encanta la sal. Algunos le echan sal a la comida antes de probarla. Miras esa comida y dicen, no, necesitas sal. Y ni siquiera la has probado. Es que nos gusta cómo usan las cosas con sal. Y un poco de sal puede añadir mucho sabor. Y en ese aspecto también Jesús está hablando. Y nosotros vamos a añadir sabor y cosas buenas al mundo. Él tiene un rol para sus discípulos. Simplemente para que seas una buena presencia en la sociedad. La comunidad debe estar mejor. Si hay muchos cristianos en esa comunidad. La gente debe estar contenta. Si tienen pobreza, deben estar aliviados. Si tienen dificultades, deben ser ayudados. Si hay personas que no tienen cosas, deben tener cosas. Porque hay cristianos que están haciendo cosas buenas y dándole amor a esas personas. No debemos olvidar de que Jesús quiere estar en nuestra comunidad buscando las maneras de hacer cosas buenas. Y hay maneras que hacemos esto en nuestra congregación. Estamos ayudando con la escuela Franklin. No es una estrategia evangelista muy grande, pero lo que queremos es llevar el amor de Jesús. Queremos hacer cosas buenas a nuestra comunidad en el nombre de Jesús. Y entiendo que ese es nuestro llamado. Y eso es lo que Jesús quiere hacer cuando nos llama a hacer sal y luz. Y tengo que admitir que muchas veces los cristianos no hemos vivido a esa expectativa. Y en algunas situaciones los cristianos se ven como algo negativo en las comunidades. Esto no va a ser bueno. Están los cristianos aquí. Pero tal vez algunos cristianos en situaciones particulares han tenido una reputación de ser una persona que hace bien en la comunidad. Y para eso hemos sido llamados. No para alejarnos cuando estamos recibiendo que el mundo nos persigue a la persecución. En el versículo 13 también dice que si no mantiene la sal pierde su sabor con que será salada. No sirve para nada más. La salada tiene que permanecer en la sustancia. Y si no fuera así, debe ser botado. Y de una manera muy triste, como funciona este mundo, algunos cristianos perdieron su sabor y no son un bien activo en la comunidad. Y quiero hacer una pausa aquí. Y quiero hacer un punto muy importante. Espero que nadie pierde este punto. Tenemos que recordar que el sermón de la montaña no fue directamente de cómo estar bien con Dios. Jesús no dice si quieres venir a mi reino tienes que ser bueno y salado. Jesús no está diciendo que seguir y hacer este rol es la manera de llegar a Dios. Lo que está diciendo que la manera que somos aprobados o que recibimos la entrada a su reino es por el arrepentimiento y por la fe. Arrepentirte significa apartarte del pecado y la fe significa poner tu fe en la persona y en el trabajo de Jesús. Especialmente el trabajo de Jesús en la cruz que murió por un sustituto en tu lugar y quitar los pecados de los que tú merecías ser juzgado. Así es como tú recibir el reino de Dios. Ahora, el sermón de la montaña se enfoca en esas personas que están en el reino de Dios. Esta es la manera en que Jesús les dice que deben vivir. Y tú debes de hacer estas buenas obras y vivir una vida salada que tenga buena influencia en la sociedad. Ahora, si la sal pierde su sabor de una manera, ¿qué bien hace esta persona en la comunidad? ¿No sería triste si la comunidad pudiera ver a la congregación como la de nosotros y justamente decir qué bueno es esta iglesia en la comunidad? Sé que lo digan injustamente y podamos responder verdaderamente hacemos esto, hacemos esto, hacemos muchas cosas buenas en la comunidad y yo creo que lo hacemos. Pero es muy importante nosotros como cristianos darnos cuenta que esto es parte del llamado que Jesús nos da. Piensa todas las cosas buenas que Jesús hizo y a esto nos llama, nos llama a caminar en esto y seguir los pasos que Él dio. Esa es la primera metáfora que Él habla de cristianos ser como la sal. En el versículo 14 habla de los cristianos ser como la luz. Versículo 14, Vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasilla sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así la alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el versículo 13 dice que el enlazar del mundo ahora nos está diciendo que tú eres la luz del mundo y para mí esto es más especial y más increíble porque yo no encuentro ningún otro lugar en la Biblia donde Jesús diga en la Biblia que Él es la sal del mundo pero por lo menos en dos ocasiones en el evangelio de Juan Jesús dice de Él mismo que Él es la luz del mundo y eso hace mucho sentido yo lo puedo entender como Jesús es la luz del mundo si Jesús tú lo eres para mí se me hace un poco difícil entender como decir yo soy la luz del mundo pero eso es lo que Jesús te está diciendo a ti te lo dice a ti también tú eres la luz del mundo y esto es algo especial y muy importante que en el mundo en la cultura judía de ese tiempo tenían estos rabinos a los que estos maestros que se referían como la luz del mundo se decía que ellos eran la luz del mundo pero no los judíos comunes pero Jesús te está diciendo está viendo a unos pescadores galileos a una multitud de ellos que lo están viendo y les dice a ellos ustedes son la luz del mundo imagino que ellos dicen yo yo soy la luz del mundo wow sería una analogía de nosotros decir que un pastor Billy Graham es la luz del mundo o un pastor muy grande o un escritor muy muy famoso pero Jesús dice no no son esas olvidar de esas personas tú eres la luz del mundo nosotros personas normales que creen en Dios son la luz del mundo y cuando dice esto también nos da una responsabilidad no nos dice yo espero que tú te conviertas en la luz del mundo te dice no tú eres la luz del mundo y si no eres la luz del mundo ¿qué otra luz hay para alumbrar el mundo? Jesús nos está diciendo que Él pone su comunión a sus seguidores en este mundo para que podamos traer luz a este mundo en la oscuridad y si nosotros no lo somos Jesús no va a mandar a ángeles somos o nosotros o el mundo va a estar en mucha oscuridad tú eres la luz del mundo y esto es un estándar en el que nosotros debemos vivir porque no hace mucho bien si nosotros no brillamos no hace mucho bien y me gusta pensar de esta manera Jesús no tenía analogías modernas ¿sabes lo que la luz era en esos momentos para Jesús? esto una pequeña lámpara de aceite hay lámparas de aceite un poco más grande esto es una bastante pequeña pero ponen un poco de aceite aquí aceite de oliva ponía un poquito lo prendían en fuego y eso era lo que se utilizaba para la luz hay dos cosas que quiero decir él no tiene una analogía moderna no sería increíble que Jesús no estuviera hablando hoy y nos dijera que no seas como una luz que un black light que le da un tipo de luz rara no seas ese tipo de cristiano que se ajusta al entorno y podemos ver muchas analogías que Jesús podría hacer pero otra cosa que quiero traer es que una de esas pequeñas luces no haga mucha diferencia pero muchas juntas sí entonces estamos hablando mucha luz que se está él no mira a una persona individualmente para que haga esto pero colectivos nosotros todos podemos ser la luz del mundo ahora yo encuentro muy interesante que el apóstol Pablo utiliza este mismo pensamiento en Efesios capítulo 5 versículos 8 al 15 y es maravilloso como estos versos están se alinean con lo que Jesús está hablando lo voy a leer en la nueva revelación la traducción de la Biblia si no la tienes la voy a tener en la pantalla aquí está Efesios 5 8 al 16 pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad pero ahora tienen la luz que proviene del Señor por lo tanto vivan como gente de la luz pues esa luz no es algo maravilloso que está diciendo que tú eres la luz del mundo y Pablo y Jesús están hablando lo mismo pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas rectas y verdaderas averigüen bien lo que le agrada al Señor no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad al contrario sáquenlas a la luz es vergonzoso ni siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine porque la luz hace todo visible por eso se dice despiértate tú que duerme levántate de los muertos y Cristo te hará la luz así tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos y yo entiendo que esto es un comentario perfecto de lo que Jesús está hablando demuestra que lo que Jesús quiso decir con que nuestra luz brille es hacer cosas buenas vivir vidas que agraden al Señor y hacer cosas buenas de que la comunidad se pueda beneficiar eso es lo que Jesús quiere para ti eso es lo que pero eso es que el versículo 16 dice saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos el propósito de la luz es iluminar la luz debe ser expuesta para que tenga algún uso porque si la pones debajo de una canasta o la estás tapando no tiene ningún uso que pongas la luz ahí en los días de Jesús no se podía controlar la lumbre pero que no seas un discípulo que ajusta tu luz de acuerdo a la situación que estés no seas de esta manera sino deja que tu luz brille delante de los hombres yo lo voy a sugerir estoy pensando en la tecnología que Jesús no tenía en esos tiempos porque no iba a hablar de eso en esos tiempos porque no lo iban a entender pero esto es una luz que no alumbra mucho pero tú tienes luces que alumbra mucho y podemos pensar que hay un flash que tenga mucho poder y te alumbra en los ojos pues no vas a poder ver eso es como una interrogación pero ¿no has pensado que a veces hay cristianos que hacen esto hay cristianos que hacen esto con otras personas? Jesús no dijo que tu luz brille tanto y no permitas que otras personas puedan ver no que lo hagas delante de los hombres a la comunidad para que se puedan beneficiar de esto no es para causar dolor a otras personas sino para traer bendición y traer luz para que el mundo se beneficie esto es una una de las cosas difíciles en una mano cuando vivimos la Biblia que la vida que Jesús quiere que nosotros vivamos de los que sufren y tienen sed de justicia una mano el mundo no nos va a querer y nos va a apartar y por eso es que Jesús nos dice que tengamos cuidado de la persecución pero cuando hacemos bien en la comunidad se van a atraer a nosotros la sal trae un buen sabor a la comunidad la luz hace la comunidad mejor y hay una relación rara o difícil que vamos a tener con el mundo una relación de amor y odio no sé si has tenido alguna pero son sentimientos encontrados y cuando tuve una conversación con una persona que era un pastor de una iglesia en Israel y tienes que trabajar con judíos ortodoxos y estaba al lado de una iglesia o un centro de una iglesia y había un rabino de esta iglesia y un día el rabino vino donde el pastor y le dijo pastor yo quiero odiarte pero no puedo y ¿qué es lo que quieres decir? yo miro a todas las cosas buenas que tú haces y el concepto de las cosas buenas en la comunidad es muy importante en esta comunidad yo veo como tú hablas a las personas que no tienen hogar como tú das comida a los hambrientos yo veo todo el bien que tú haces y yo quiero odiarte porque hablas de Jesús pero no puedo porque mira todas las cosas buenas que tú haces y esto es lo que quiero decir con una reacción de amor y odio parte de ellos dice que no quiero saber estos cristianos pero también los amamos por estas cosas buenas que ustedes hacen y esto es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos al mundo sal y luz y esto es lo que habla en el sermón de la montaña y Jesús también da una ilustración más pequeña también habla de una ciudad que está en una montaña no puede ser escondida ese tipo de ciudad es vista por todos es difícil ver sacar tus ojos de esta misma manera Jesús dice que Dios quiere que seas una luz que no pueda ser ocultada estos son los discípulos de Jesús que las personas digan eso de ti algunos dicen que esas personas que estaban ahí desde el monte de la montaña se podía ver una villa que se llamaba Zafet que está a tres mil pies de altura y se puede ver el mar de Galilea tal vez Jesús dice una ciudad que está en la montaña no puede ser escondida te imaginas a Jesús apuntando a esta ciudad mientras estaba dando su sermón y diciéndote yo quiero que tú seas como esa ciudad como esa ciudad que está visible y que nadie puede decir que no está ahí nadie prende una lámpara y la esconde sino que la ponen alto para que pueda alumbrar y esto nos dice de lo intencional que tenemos que hacer con que nuestra luz alumbre y ayuda si tú levantas tu luz y en ese tiempo tenían como algún algún lugar alto donde ponían la lámpara ahí para que pudiera traer luz a todo el cuarto y de la misma manera que las lámparas se pueden poner en alto nosotros tenemos que buscar maneras para que dejar que nuestra luz brille en una manera más alta y alumbra más personas y hay muchas cosas en las que se puede aplicar esto no puedo decir que esto fue lo que Jesús quiso decir pero esto es algo que yo puedo sugerir mira la frase que dice en el versículo 15 cuando habla de la luz así que tenga cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios está diciendo que en la casa esa luz alumbre a todos los que están en la casa pero tengo un punto de aplicación esto no nos dice que la primera y lo más importante para que nuestra luz alumbre sea nuestra propia casa a veces los cristianos no somos muy buenos en esto a veces son muy buenos siendo cristianos en la comunidad en la escuela en su trabajo o en la ciudad donde viven a oremos al Señor vamos a compartir la palabra y son muy buenos siendo cristianos en la comunidad y yo creo que eso es algo bueno o tal vez son muy buenos ser cristianos en la iglesia vienes a la iglesia y sabes cómo adorar al Señor para verte muy espiritual realmente sabes que es bueno viviendo tu vida cristiana en la comunidad o en la iglesia pero donde tienes problemas vivir tu vida cristiana en tu casa déjame decirte algo yo yo entiendo no es cierto que en muchas ocasiones el lugar más difícil de vivir una vida cristiana es en tu casa estás con esas personas todo el tiempo y aunque es algo muy difícil podemos nuevamente encomendarnos y decir al Señor que si mi luz va a alumbrar en cualquier lugar debe comenzar brillando en mi casa tiene que llenar mi casa esta luz con tu luz yo pienso que tal vez el Espíritu Santo puede hablar a muchas personas en este punto y tú reconoces no soy un buen creyente en mi casa no reflejo luz no soy la sal de mi casa tengo en mi mente una foto no es una visión es como una escena que tengo en mi mente de una familia en la mesa y hay una madre y un padre y tal vez unos niños y el padre dice a la madre y a los niños quiero pedirles perdón porque no he alumbrado este hogar con la luz de Jesús como Jesús me ha llamado y pido que oren por mí para que Jesús me ayude a hacer lo mejor ¿no sería algo hermoso? y si tú eres la esposa y tu esposo dijo eso si tú eres el niño y tu papá dijo eso ¿no lo respetarías? ¿no respetarías el que ellos dijeran eso? no vas a pensar menos de ellos dirías sí Dios gracias gracias por moverte en mi familia y yo quiero ser muy cuidadoso porque no quiero nadie que se sienta condenado en este punto Dios conoce lo difícil que es vivir para Él en tu casa así que no te lleves condenación de esto pero si el Espíritu Santo te está hablando tómalo con seriedad si tu vida va a brillar si tu lámpara va a brillar en algún lugar en tu vida que primero brille en tu casa en tu hogar así que así que entonces el versículo 16 para que puedan ver tus buenas obras y glorifique a tu Padre en los cielos y el propósito de esto no es que ganemos a la persona más salada del mundo o la persona que más alumbra en el mundo oh mira cuán salado y brillante yo soy el punto de esto es que glorifique a Dios no a nosotros mismos no es que la persona vean lo bueno que somos nosotros sino para que digan que Padre en el cielo tienen esta persona esta es la primera vez que Dios donde se habla de Dios o se refiere a Dios como Padre en el Nuevo Testamento y se hace en referencia al buen trabajo que sus niños hacen en el mundo ahora nuevamente déjame terminar con estos tres pensamientos primero un pensamiento muy importante en la luz y en la sal es la distinción la sal es necesitada porque el mundo se está pudriendo y si nuestra cristianidad se está pudriendo también no será buena la luz se necesita porque el mundo vive en oscuridad pero si nuestra cristianidad imita la oscuridad no tenemos nada que enseñarle al mundo para ser efectivos tenemos que buscar y reflejar lo que nos distingue como cristianos como congregación cristiana una congregación que quiere parecerse mucho al mundo no debe parecerse al mundo debe reflejar sal y luz lo segundo que me di cuenta es que Jesús señaló un espacio muy amplio que en ese tiempo se parecía algo ridículo me imagino que cuando Jesús dijo esto me imagino muchas cosas en mi mente yo imagino a alguien cuando Jesús dijo tú eres la sal de la tierra tú eres la luz del mundo y alguien diciendo bueno pues tú piensas en grande aquí está en una provincia de Roma ellos no estaban pensando en Galilea mucho y en Roma no estaban pensando mucho en Galilea en Atenas en Alessandria no se hablaba mucho de este lugar en este pequeño lugar donde Jesús está hablando a unos pescadores tal vez a 100 o 200 personas judías ustedes son la luz del mundo la sal de la tierra me imagino que ellos decían está hablando muy grande de nosotros pero es cierto piensa como a través del trabajo de Jesús y su bendición como todo el bien que se hace en el nombre de Jesús por el mundo hoy en día quiero decirte que cientos de miles y cientos de miles de personas son alimentados le dan agua y hogares y medicina en el nombre de Jesús a través de todo el mundo en la empresa más grande del mundo y es algo muy maravilloso nosotros como cristianos no estamos a decir Dios nos va a llamar a hacer más y más pero la iglesia de Jesucristo hace mucho bien en este mundo y lo que Jesús dice que tal vez puede ser que en ese tiempo sonara algo grandioso pero es totalmente cierto nosotros como cristianos somos la sal de la tierra y la luz del mundo y esto es algo maravilloso pero finalmente y esto es un punto de repetición y no me molesta repetir y Jesús no habla de cómo se comienza una vida como su discípulo tú no te conviertes en un discípulo de Jesús para ser suficiente salado o suficiente brillante así no es como funciona no dice brilla para considerarte mi discípulo no significa que seas salado para ser mi discípulo la manera de entrar al discipulado es por arrepentirte y por fe arrepentimiento de apartarte del pecado y la fe de poner tu fe en Jesús y en el trabajo que Jesús hizo en la cruz así es como se entra al discipulado lo que el sermón en la montaña habla es de cómo caminar como discípulos una vez ya pusimos nuestra fe en el Señor la razón por la que digo esto porque algo que hay algo en nosotros que quiere decir que que tenemos que ganarnos el estar bien con Dios por cosas que nosotros hacemos pero no es así Dios nos lo regaló no hay que hacer cosas buenas para ganarnos el cielo pero si hacemos cosas buenas en el nombre de Jesús es porque queremos vivir como discípulos y los discípulos que Jesús quiso que fuéramos y no queremos confundir estas dos cosas fuimos fuimos hechos discípulos por el trabajo de Jesús y de Dios en nuestra vida y caminamos como discípulos como Jesús nos está pidiendo en el sermón de la montaña déjame terminar con una oración y mientras oro quiero dar una invitación para cualquier persona que esta noche tal vez no le ha dado su vida al Señor o te hayas rendido como su discípulo tal vez nunca has venido a él en arrepentimiento y en fe si hay alguien aquí te voy a dar la oportunidad que lo hagas en este momento mientras yo oro vamos a orar en este momento Padre que estás en los cielos leemos estos versículos de la importancia que tiene ser la sal de la tierra y la luz del mundo una ciudad en una montaña y nos recuerda de la responsabilidad más grande que tenemos así que yo pido que cada uno de nosotros esta semana tú nos traigas una verdadera oportunidad donde podamos reconocer y ver esta es nuestra oportunidad de ser luz o de ser sal que para cada persona que está aquí le puedes dar esa oportunidad que puedan saber y Jesús cuando veamos esa oportunidad danos la fuerza y ayúdanos a hacerlo y Padre quiero orar especialmente por esas personas que deben brillar tu luz en su propia casa yo te pido que no caigan en condenación pero que tú los los lleves a humildemente arrepentirse y hacer el trabajo en su vida muévete de esa manera en medio de nosotros gracias Dios amén amén que no caigan que no caigan que no caigan que no caigan Gracias.